Estamos ante un caso totalmente extremo, un suceso inimaginable por parte de todas las ciencias. Personal profesional quedó sorprendido y confundido por lo que verás a continuación. Y es que se trata de un mal invasor que ha afectado al humano durante toda la evolución y que persiste y quita la vida de miles de personas en el mundo. Cáncer, pero no un cáncer como cualquier otro, es un cáncer no humano. Cáncer es la replicación incontrolable de células malignas en el organismo y que pueden diseminarse, proceso llamado metástasis, invadiendo y afectando otros órganos. ¿Te preguntarás por qué cáncer no humano? Pues déjame decirte que este es el caso de un paciente cual padeció múltiples masas tumorales en su cuerpo, pero que tenían un origen desconocido por la ciencia. Su origen no era humano. Fue en una clínica en Colombia que un hombre de 41 años es ingresado con los siguientes síntomas. Fatiga, fiebre, pérdida de peso severa en unos cuantos meses, recibiendo años atrás el diagnóstico de VIH sin apego actual al tratamiento. A grandes rasgos, el virus del VIH se caracteriza por la replicación vírica atacando y destruyendo principalmente unas células llamadas linfocitos TCD4, macrófagos y células dendríticas, las cuales forman parte del sistema inmunitario y se encargan de enfrentar diversas infecciones en el organismo. Como tal tenemos millones de tipos celulares que acuden ante una infección, pero los linfocitos TCD4 son esenciales, ya que sin ellos el sistema no funciona correctamente y podría ser mortal cualquier simple resfriado. Según la CDC o Center of Disease Control and Prevention, un centro importante a nivel mundial en enfermedades dice que un conteo menor de 200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico es igual al síndrome de inmunodeficiencia humana o mejor conocido por sus siglas por SIDA y nuestro amigo tenía apenas solo 24 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico y para empeorarlo todo poseía 70 mil copias del virus del VIH por milímetro cúbico, sin duda alguna un caso avanzado de VIH o SIDA como ya lo habíamos visto. Inmediatamente los médicos indicaron estudios como lo son tomografía computada que muestra masas de 0.4 a 4.4 centímetros en sus pulmones como lo puedes ver en la imagen, así como también las pueden encontrar en hígado, glándula suprarenal y nódulos cervicales. Se realiza estudio en heces fecales encontrando numerosos huevos de un cestodo llamado Eminoleptis nana. Es un cestodo que se encuentra normalmente en el intestino delgado donde se fija firmemente a las vellosidades y pone sus huevecillos. Se estima que 70 millones de personas en distintas partes del mundo son portadoras, afectando más a los niños, pero este cestodo normalmente se encuentra en tu intestino delgado, solamente que siempre pasa a sintomáticos, biopsias de los nódulos cervicales y biopsias con aguja fina de los múltiples tumoraciones pulmonares que ves en pantalla. El plan médico hasta este punto y el diagnóstico era probable infección y cáncer, aunque aún no estaba todo claro, tomándose así la decisión para administrar albendazol para controlar la infección por Eminoleptis nana, el gusano antes descrito, la cual tuvo un resultado desalentador, sin cura alguna y progresión de la enfermedad. De hecho, los nódulos aumentaron de tamaño hasta llegar a los 5 centímetros. El riñón, por su parte, falló hasta el punto de ser totalmente inservible y negándose a la hemodiálisis, quizá fue por depresión. El deterioro fue tan devastador que acabó con su vida 72 horas después de su diagnóstico. Tan solo 72 horas después del diagnóstico. Pero no se fue, sin antes dejar un regalo y un conocimiento para la ciencia que vale más que muchas riquezas en oro, firmando el consentimiento que daba el derecho a usar su información para ayudar al mundo y continuar con las investigaciones, permitiéndonos así compartir toda esta información. Quizá estés pensando que el virus del VIH mató a este hombre, o quizá fue cáncer. Te vas a sorprender a continuación con esta ardua pero increíble investigación. Los resultados arrojaron datos de crecimiento en los nódulos cervicales, los mismos que aprecias en la imagen, que son pertenecientes al mismo paciente. Con el uso avanzado de microscopios compuestos, se observan las células de estos nódulos, mostrando las células atípicas, con un tamaño de 5 a 6 micrómetros y un núcleo de 2 a 3 micrómetros. Para ser más claros, un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Por lo tanto, el tamaño de las células del cáncer es mucho más pequeño que las células que un ser humano posee. Revisando las muestras obtenidas de las masas tumorales de los pulmones, se aprecian las mismas imágenes, células pequeñas y atípicas. Con un aspecto raro jamás antes visto. Por fin el diagnóstico de cáncer se realizó con un estudio llamado Reacción en cadena de polimerasa, o PCR por sus siglas. Que amplifica muchas veces los genes de los virus, bacterias o cualquier otro ser, pero que en este caso, un 99% del gen amplificado correspondía increíblemente al céstodo eminoleptis nana que se encontró en este paciente. Más de dos veces se revisó este estudio y se obtuvo el mismo resultado. 99% genes compatibles con este céstodo llamado eminoleptis nana que quiere decir esto, eso quiere decir y nos confirma de un hallazgo increíble. Este gusano, o céstodo, eminoleptis nana, enfermó de cáncer. Sí, así es, enfermó de cáncer. La ciencia estaba ante algo inimaginable, que rompía esquemas y normas. Por primera vez, el ser humano descubría que no solo los vertebrados éramos susceptibles a mutaciones celulares. También los organismos que habitan en nosotros tienen este mismo defecto. Aún la ciencia no he descubierto más casos iguales o parecidos, pero de ser esto frecuente, podría acabar con más de una vida humana. Algo tan diminuto y tan abundante dentro de ti, podría acabar totalmente contigo. Si algún día eres sorprendido con un diagnóstico tan letal como este, que sientas que rompe con tus esperanzas, solo podría darte un consejo. Vive tu vida, lucha mientras te sea posible, jamás es tarde. Espero el video te haya gustado y me regales un like, compártelo con tus amigos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Eres libre de comentar y sugerirme algún tema de interés. Me despido el día de hoy y nos vemos pronto.